Dice, DJ yo, súbeme el volumen y no lo bajes, que nos fuimos a fuego y aquí todo se vale. Vamos al perreo, nos fuimos pa' el perreo. DJ yo, DJ yo. En el sesón, es lo que quiero, lo que deseo, cuando te tengo. En el sesón, es lo que quiero, lo que deseo, cuando te tengo. En la disco aprieta, suda, suda, aprieta la disco, peleándote, no, ah, peleándote, no, ah, en la disco aprieta, suda, suda, aprieta la disco, peleándote, no, ah, peleándote, no, ah, la fila está llena, pero se dice que temprano sale, no, 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 no. Dale, que todo el mundo aquí sabe que yo soy un cuarto, cobrate de nuevo, mi alma brilla, salvo, rindo calco, ubicando la venta de casa, el vecino, cruzando, si me da la gana vacilando, ando calmo, vamos a ver que bien lloran te salmo, porque estoy hardy, mira cómo yo le digo que tú eres buena muchacha, mira cómo yo le digo que tú eres buena muchacha, mira cómo yo le digo que tú eres buena muchacha, mira cómo yo le digo que tú eres buena muchacha, pero yo le digo que tú eres buena muchacha, Yo te deseo, cuando te tengo En la disco apretas, chuta, chuta Apreta el latín, apretas, apretas Peleando te toa, peleando te toa En la disco apretas, chuta, chuta Apreta el latín, apretas el latín Peleando te toa, peleando te toa Es que yo no soy un linda, peleando te toa Peleando te toa, peleando te toa Me mando un suco parado La pinza, que tengo que tener esto para Peleando te toa, peleando te toa Quería saber que yo soy sexo Pero por lo menos sabe eso Bailando me la chin chin, y no la peso Yo se que pedí con mi llamada por el queso Voy a hacer eso, voy a obvieso Cuando se lo meto, y se lo saco Y se lo meto, y se lo saco, y se lo meto, y se lo saco Hermana mía Mira como ellos te dicen Vengito A mí siempre tú lo tienes Bella Mira como te dicen Bella Pero yo les digo que eso eres buena muchacha Mira como ellos te dicen Vengito A mí siempre tú lo tienes Bella Mira como ellos te dicen Bella Pero yo me dicen que es una buena muchacha Oye Si never son los de la lenta Nosotros los del sex Entonces ¿Quién es un notero? Tú sabes chencho Que muchos nacen donde nosotros Esto a lo tiempo invata Mucho bailoteo 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 Bailoteo